Y en este día encomendémonos a la poderosa intercesión de María Auxiliadora. Esta oración que la he hecho varias veces va por ti, por tu familia, por tus proyectos, tus necesidades, por esa situación apremiante. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca con nosotros, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. Oh Jesús, ilumíname con la claridad de tu luz interior, y disipa todas las tinieblas que envuelven la morada de mi corazón. Aparta de mi mente las múltiples distracciones que la turban, y vence, estallándolas en ti, las tentaciones que me causan violencia. Lucha por mí con la fuerza de tu brazo poderoso. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan sobre mí. Derrama de lo alto tu gracia. Baña mi corazón con tu rocío celestial. Levanta mi espíritu agobiado por mis pecados. Orienta todos mis afanes y anhelos a las cosas del cielo. Arrebátame y líbrame del consuelo momentáneo que pueden brindarme las criaturas, porque ninguna cosa creada es capaz de consolarme y saciar plenamente mis ansias de ti. Presérvame de las muchas solicitudes de esta vida, para que no me vea agobiado por ellas. Ampárame en los muchos escollos con que tropieza mi alma, para que las aflicciones no me hagan víctima del desánimo. Dame, te suplico, fortaleza para resistir al mundo, paciencia para no desfallecer, y constancia para perseverar. Concédeme a cambio de todos los consuelos de este mundo, la suave unción de tu espíritu. Úneme a ti con el acto indestructible de un amor eterno, porque sólo tú bastas a quien te ama. Y en esta primera semana del año, qué rico meditar en este asunto espiritual. Somos santuarios de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 16-17. Dice así. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mis amores, qué palabras tan bonitas. No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Yo te invito para que este 2022 tengas en primera plana este texto, porque a partir de este texto tú puedes empezar a construir tu proyecto de vida. ¿Y cuál es el presupuesto del proyecto de vida? Ahora, soy la casa de Dios, soy la casa de Dios, soy la morada de Dios. El presupuesto que yo debo de poner para proyectarme a futuro y lograr mis metas es poder tener conciencia de que yo soy el sagrario donde Cristo habita. Que en mí está el Espíritu Santo, si yo tengo claridad en eso, estoy seguro, te va a ir muy bien. Si no, mis amores, las cosas no van a marchar bien, porque si yo no soy consciente de eso, entonces yo no me valoro, yo no me quiero, yo no me respeto, yo no tengo una buena autoestima, una buena imagen de mí mismo. Y si yo no lo tengo de mí mismo, mucho menos lo voy a tener de los demás. Pero si yo me quiero, si yo me valoro, si yo tengo una buena autoestima, voy a querer y voy a valorar a los demás y voy a aceptar a los demás. Si tú quieres construir un buen proyecto de vida, ten presente que eres el templo del Santo Espíritu de Dios, que eres sagrado, que eres santo. Dios te bendiga, Dios te acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Feliz y santo día para todos. Feliz y santo día para todos.